Maruja Vieira, a sus 97 años, sigue escribiendo. Es ensayista, periodista, catedrática, relacionista pública y poeta. Miembra de la Academia Colombiana de Lengua y una de las pocas mujeres que se abrió paso en el mundo literario y profesional de su época. Inalcanzable defensor a los derechos de la mujer y una de las primeras mujeres en ocupar cargos ejecutivos en el país. Su vida, una inspiración para las mujeres de hoy en día, docente preocupada por las nuevas generaciones y derribadora de estereotipos, pocas eran las mujeres que eran tan publicadas en esta época como ella. Nació como María Vieira White el 25 de diciembre de 1922 en Manizales, Caldas. Ha vivido la mayor parte de su vida en Bogotá. Sin embargo, fue rebatizada como Maruja por el poeta Pablo Neruda al escucharla recitar poesía. Fue la primera presentadora colombiana que tuvo Venezuela y afirma que los eventos sucedidos el 9 de abril de 1948 cambiaron por completo su vida al recibir el nombramiento de relacionista pública en los almacenes Glotman. Perteneció a los cuadernícolas, poetas, quienes eran publicados en la revista Semana. Entre ellos estaban Fernando Charly Lara, Álvaro Hermutis, Jorge Gaitán Durán, Rogelio Echavarría, Guillermo Puyana, Jaime Ibáñez y ella, Maruja. La repentina muerta de su esposo en 1960 cambió su vida y se reflejó en sus poemas Somor y Sonelopolel. Ahora, después de tantos años de trabajo, se dedica a escribir y a reflexionar. Y se nos comenzó a poner la vida como tirante y difícil a los intelectuales que nos reuníamos en el café automático. Porque yo fui una de las mujeres acogidas por el maestro León de Greif en el café automático. Cuando nosotras llegábamos, él hacía una reverencia y decía, esta rosa fue testigo. Eran muy frecuentes los timbrazos de las seis de la mañana. Donde iban, te revolvían libros, me aburrí de eso y para siempre. Entonces llegué a Venezuela y fui muy bien recibida, tuve magníficas amistades. Trabajé en la Radiodifusora Nacional de Venezuela. Colaboré en el Nacional, en Universal, en Heraldo y en todos los periódicos y por haber. Luego me devolví porque mi mamá estaba muy enferma, no se podía quedar sola. Uno de sus muchos libros es Sombra de Amor, publicado en 1998 y dedicado a su esposo, José María Víos Balcazar, también poeta, quien murió por un infarto cardíaco de manera abrupta a sus 42 años. El libro habla sobre su amor al fallecido poeta y cómo extraña su recuerdo. Aunque este último esté publicado casi 38 años después de su muerte, entre sus letras se puede sentir la intensidad de su amor y cómo Maruja en el papel de viuda extraña a su esposo. La poesía normalmente me llega a mí cuando alguien se muere, porque yo pienso que el olvido es la única muerte y suelo escribir cuando algún amigo se me va para ver si lo retengo. La flor del silencio habla específicamente de este añoro por él, dentro de un espacio sin tiempo y sin lugar específico, dándole a entender al lector que no importa el momento, ella lo estará extrañando, que no menciona de manera directa, pero con saber un poco de su vida se puede deducir que se trata de su difunto esposo. El poema se encuentra escrito en su mayoría en arte menor, en especial en hexasílabos, que son los que más hacen presencia aunque no poseen una estructura definida del mismo. Su poema todavía habla como todavía lo extraña, lo ama, lo anhela, de alguna manera dando a entender que no ha superado por completo su muerte. Acá recurre a una figura literaria llamada anáfora, que implica la repetición de las palabras, en este caso todavía, que se encuentra al inicio de cada estrofa y la antítesis en frágil quemadura de una lágrima. Acá, nuevamente, recurre al tema de no haber podido superar su muerte por completo, en una metáfora de no encuentro las palabras para decir la ausencia de tus manos. Asimismo, dentro del poema, en su métrica se puede evidenciar la presencia de versos libres. Ya para finalizar en el poema, cuando cierro los ojos, se puede llegar a identificar una alegoría con respecto a su reunión. Por ejemplo, cuando se hace referencia a que el abuelo se para para siempre y después menciona al barquero, hace una alusión al barquero de Hades, Caronte, quien se encarga de llevar las sombras errantes de los difuntos al otro lado del río Aqueronte, río del tiempo como ella lo denomina. Al final, Maruja termina diciendo que en esta reunión con el barquero tardan en llegar, insinuando su deseo de poder reunirse con su esposo. Acá también se hace evidente la presencia de versos libres. Para finalizar, a pesar de que Maruja ha escrito innumerables poemas de innumerables temas, los poemas sobre su difunto esposo dan una mirada más hacia Maruja, la mujer, la viuda, la esposa. Logra otorgar una mirada más humana y más cercana hacia el dolor de perder un ser querido de manera abrupta. Es dar una nueva mirada a aquellos ídolos que muchas veces son glorificados por sus méritos, y no por sus conquistas de retos en la vida personal. Conocer esta perspectiva de una mujer tan exitosa y relevante, además de lograr sentir una cercanía mucho más sincera con ella, da una mirada a su intimidad que representa una verdadera vulnerabilidad hacia sus lectores. Gracias. 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 Gracias.